Hola Hola, buenos días, tardes, noches soy Jorge Ricardo Escobar Carrasco alumno de la clase de programación web 1 y voy a presentar el sitio web que he estado construyendo para esta materia se llama codehamster.net el objetivo de este sitio web es compartir mis experiencias aprendiendo desarrollo de software en general el sitio web lo estoy escribiendo en inglés ya que la mayoría de los contenidos van en inglés y la mayoría de la gente con la que tengo contacto lo hace en inglés entonces además es un lenguaje es un idioma que se puede utilizar como pivote para gente que no sepa español, que son muchos entonces la primera página es index.html si revisamos el código de esta página es este podemos ver que es una que es un documento estático html muy simple con un título con este un menú que yo improvisé aquí con un tag que se llama ul que significa un sorted list y contiene ligas a las demás páginas del proyecto del sitio web es un y me va a mostrar esto si yo doy click en home me va a llevar a este mismo sitio si yo doy click por ejemplo en about me significa acerca de mi y como se puede apreciar aquí es simplemente una página dentro del sitio web para este puedes explicar quién soy a qué me dedico y pongo aquí ligas a mis redes sociales que son este mi perfil en github que es donde yo publico mis trabajos de desarrollo de software de hecho aquí se puede apreciar cómo se encuentra este este proyecto de desarrollo de software cómo lo he estado este avanzando porque lo he estado sincronizando con la cuenta de github ahí está todo el código tengo un perfil en likecoding.tv donde actualmente estoy precisamente en este momento estoy transmitiendo en vivo y qué más tengo y hay una cuenta de twitter aquí esta es mi cuenta de twitter casi no la utilizo mucho porque distrae pero cuando termine la escuela le voy a entrar más ¿no? este aquí abajo durante la actividad me parece que la actividad 3 y la 4 del curso en la unidad 2 este es un formulario en html que manda la información así manda esta información de un correo y por ejemplo aquí estoy haciendo los usuarios que visitan el sitio pueden mandarme su correo electrónico y un mensaje y presionan el botón enviar y ya yo del lado del servidor recibo esa información y ya la almaceno y la proceso ¿no? aquí simplemente ya se recibe una una confirmación de que he recibido tu mensaje y te voy a contestar lo más pronto posible al correo que mandaste y se imprime de vuelta el mensaje que el usuario haya puesto ahí ¿no? ¿qué más tenemos? tenemos la página de cursos donde publico yo los cursos que he estado tomando el último que tomé fue el de Git Essential Training Git es un software que yo utilizo para bueno aquí dice ¿no? Git es un manejador de código fuente y le permite al programador o desarrollador llevar ahora sí que el registro de los cambios que se hacen y aquí se leiga el curso oficial que es en linda.com y ahí he estado tomando varios cursos de programación por cierto en video regresando tengo la página de blog donde planeo colocar aquí como un tipo de diario como si fuera una bitácora donde voy poniendo mis reflexiones acerca de mi carrera de desarrollo de software y en la página de proyectos pues aquí están las listas de todo este sería mi portafolio online podría decirse obviamente aquí si yo le doy clic aquí voy a ver ya una descripción del proyecto en este caso solo tengo uno el proyecto es el sitio web en sí que es este y obviamente aquí se coloca una descripción detallada del proyecto y obviamente la liga al proyecto en GitHub por si la gente quiere darle una revisión al código fuente aquí lo pueden hacer aquí entran a GitHub y pueden ver todo el código fuente que construye este mismo sitio y no solo eso también pueden ver todos los cambios a través del tiempo entonces aunque no está dentro de los parámetros del curso yo utilizo una herramienta que se llama Git que es un manejador de código fuente y como se puede ver aquí en este historial en la parte de arriba en estos circulitos amarillos cada vez que yo hago un cambio y lo y lo envío a mi sistema de manejo de código entonces yo veo aquí todos los cambios línea por línea de lo que he estado haciendo en mi proyecto de desarrollo web y como pueden ver aquí yo llevo un registro detallado de todo lo que he estado haciendo para mi página web todo 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 queda aquí y pues ya tengo un flujo de trabajo para esto la ventaja de utilizar un manejador de código como es Git es este que tú puedes hacer cambios en tu página web llevar el registro de todos los cambios que tienes y regresarte a una versión pasada rapidísimo sin ningún problema y puedes revertir cambios y pues básicamente puedes probar algo y si no te funcionas lo desechas entonces ahorita estos puntitos verdes son los cambios que he estado haciendo antes de incluirlos en la rama maestra que ya sería la versión de producción del sitio web entonces el último cambio fue este lo que hice fue traducir los botones que yo había puesto en español en mi actividad anterior los traduje al inglés y básicamente es eso otro punto importante es que este sitio web ya no se encuentra en mi no está corriendo en mi computadora se encuentra corriendo en internet si ustedes colocan aquí en un explorador de internet ponen codexhamster.net ustedes deberían ser capaces de ver la página web ya en internet entonces no está corriendo en mi computadora localmente esa página web está corriendo actualmente en algo que yo llamo un servidor web que es este de acá aquí yo tengo dos ventanas la negra es la terminal de mi servidor web la blanca es la terminal de la computadora local que estoy usando en este momento entonces de este lado podemos apreciar que tengo si voy a hacer un listado de los archivos aquí están todos los archivos que componen en el sitio web como los folders también las carpetas ya ven entonces lo que yo hago es este sincronizar mi repositorio de github y de github desde mi computadora local hacia github y de ahí al servidor web entonces así tengo yo sincronizado todos los cambios que voy haciendo entonces utilizo yo este herramienta un web hosting que se encuentra en mi casa en la casa de ustedes ese servidor es realmente una computadora este servidor que yo compré hace muchos años y que todavía tengo ahí utilizando es un HP ProLiant ya viejito de la generación 6 ahorita ya están en la generación 9 y entrando en la 10 este pero pues funciona genial lo podemos ver trabajando ahí ya ven esos son los procesos que lleva este alguien está viendo algo en Plex yo creo ok ahora para mostrar como el instalador yo me imagino que la gente se imagina que agarré yo un ejecutable tipo etc lo corrí en un Windows y le di doble clic que fui instalando cosas pero como se pueden ver como pueden aparecer aquí esto es por línea de comandos así que básicamente lo que yo utilicé fue el programa me parece que se llama sudo apt apt get install y aquí me parece que puedo escribir esto no era php no php guión bueno si entonces tu elige los paquetes este uno por uno bueno no todos esos pero básicamente este yo instalé php maria db como base de datos el servidor web es nginx git miento vamos a vamos a mostrar git este vamos a mostrar el servidor web no estoy utilizando apache estoy utilizando algo que se llama nginx a ver sudo service nginx status mi contraseña y aquí me está diciendo que el servidor web nginx está corriendo entonces realmente no tengo yo una herramienta gráfica para mostrar aquí pero pues yo lo hago todo por línea de comandos es mucho más difícil que hacerlo de forma gráfica pero si te da mucho más control vamos a limpiar esto entonces estoy utilizando el servidor web nginx no estoy usando apache y pues el servidor corre excelentemente los recursos del servidor están siendo aprovechados al máximo actualmente bueno esto es mi sitio web pero también puedo transmitir cosas más complicadas vamos a ver esta es otra página web que tengo instalada ahí que se llama plex es un servidor de pues de video podría decirse de medios aquí está este producto yo no lo programé este es este una página en php que básicamente pone a tu disposición todos tus videos tus películas tu este tu música entonces básicamente yo puedo yo no necesito tener los videos de mis cursos aquí yo simplemente puedo darle puedo almacenar en el servidor web los videos las películas la música y simplemente lo mando a llamar desde cualquier lado en internet este es uno de los cursos que he estado llevando es el de git nada más para demostrar cómo funciona y todo esto corre en un servidor web así como pueden apreciar ahí pues ya ese era el video que yo estaba viendo y pues lo corté y ya instalé un programa ahí para ver mis repositorios en git entonces un servidor web puede hacer muchas cosas como se puede ver y yo la verdad lo recomiendo mucho y pues creo que hasta aquí llego con la demostración de mi sitio web espero que haya sido suficiente y nos estaremos viendo hasta luego